El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Hola a usted en el tema sobre la mesa, gracias por acompañarnos aquí en Meganoticias sobre esta sección que hay, hay, hay mucho. Como siempre, saludo con mucho gusto a Víctor Hugo Hernández. Víctor, ¿cómo estás? Hola. Oye, ¿cuánta, cuánta cosa, cuánta cosa hay de veras que no sabes ni para dónde, no sabes ni para dónde voltear? Este mes, Raúl, este mes se nos va a ir volando por muchos aspectos, muchas cuestiones, entramos en la recta final del proceso electoral, vamos a ver muchos giros, vamos a saber y a darnos cuenta de muchos detalles, sin quitar los problemas eternos o permanentes de este país tan querido, que siguen vigentes y que están ahí todavía, todos los días, esos no se van, todos los días están presentándose. Perdón, te saludo con eso. Y qué bueno que lo tocas, porque a veces hay temas como el de la inseguridad, el de la violencia, el de la falta de paz a este país, que a veces pareciera como que las cosas parece que van un poquito mejor, pero de repente viene el descontón y de alguna forma estamos en las mismas. Así es que este domingo, precisamente el domingo pasado, cuando se estaba, el domingo que se celebró, que todo mundo esperábamos, el debate entre Claudia Xochitl y Maynes, este, bueno, la verdad es que ese domingo fue un día muy malo, se refiere a la violencia y a homicidios dolosos en este país. De acuerdo con datos oficiales, Víctor, y déjame hacer énfasis en esto, porque a veces pareciera que vivimos dos países, el del presidente que dice que tenemos, que vivimos en Santa Paz, y lo dijo el lunes, después del domingo, el domingo más violento del año, dos mil, del dos mil veinticuatro, ciento tres homicidios, sí, y el fin de semana, del veintiséis al veintiocho, es decir, del viernes al domingo, doscientos cincuenta y siete, sí, pero el presidente López Obrador, sale a decir el lunes tempranito, después de la reunión de seguridad, con su gabinete de seguridad, con las fuerzas armadas, donde le informan, según dice, todo lo que sucede en el país, sale a decir que está contento porque el país está en Santa Paz, miente el presidente López Obrador, Víctor, sí, y utiliza los datos precisamente para, y esa narrativa para distraer. Entonces, me parece delicado, me parece muy grave que este domingo, mira, ya ahí te voy con los datos que da a conocer la Secretaría de Seguridad Pública de este país. Juanajuato, catorce, Puebla, once, Morelos, nueve, Baja California, siete, Zacatecas, siete, y también Veracruz, seis, eso solamente el domingo, y esta gráfica que estamos viendo es la de el fin de semana, Juanajuato, guanajuato, veintinueve, Baja California, veintiuno, el Estado de México, dieciocho homicidios, Morelos, diecisiete, y aquí van policías, candidatos, ciudadanos, bueno, esto es exactamente, y para el presidente, señala que estamos en Santa Paz. A ver, Víctor. O sea, ni en un país con una guerra civil interna se tienen tantos muertos como balance. Cuando hablamos de seguridad, Raúl, es inevitable también ver que México es un auténtico mosaico en donde cada quien vive su propia realidad. No es lo mismo la realidad que vive el Zacatecano, que vive el que está en Guanajuato, o que vive el que está en Guerrero, que se enfrenta al cobro de piso, al intento de secuestro, secuestro, al robo, al asalto, que el que tiene la fortuna de vivir en uno de los municipios de Nuevo León, que gozan de cabal seguridad, o de Coahuila también, que es un Estado que tiene un razonable estatus de seguridad, o de Mérida, que también tiene bajos niveles de inseguridad. Pero lo cierto es que tú vas a cualquier Estado, independiente, quitando estos tres que son atípicos, te lo diría yo, estas tres regiones, y prácticamente en todas hay regiones calientes, calientes donde te dicen no transites de noche, no viajes, no salgas de noche, no tiene sentido que te andes exponiendo en cajeros porque algo te puede pasar. Y así, ese es el México en el que la mayoría de los mexicanos de una u otra manera tenemos que padecer. Y para variar, pues sí, estamos en campaña y en campaña se trata de vender un sueño. Ya ves que lo que es el oficialismo formal se niega a reconocer que este país, no digo en llamas, porque creo que sería una exageración decir que México está en llamas, pero sí, caray, por lo menos tres cuartas partes del país sí se encuentran en una situación terriblemente lamentable y triste. Yo te escucho, te escucho, y la verdad es que lo que estamos viendo, las imágenes, el crimen organizado, los criminales tomando posesión en muchas partes del país, y por otro lado, tienes precisamente al presidente que tiene una visión, él dice, está en Santa Paz nuestro país, ¿verdad? No, no, no pasa nada, y quien de alguna forma puede llegar a ser presidenta de este país. Me preocupa que siga pensando que el diagnóstico que se da, como el que tú acabas de dar, sería un diagnóstico pesimista, ¿sí? Es que hay zonas que no están afectadas por la violencia, como Yucatán, Coahuila, ya lo dijiste, municipios del estado de Nuevo León, pero hay otros que la verdad, simplemente basta escuchar el reporte que nos dan de Morelos, de Tamaulipas, de Guanajuato, este, el asesinato de policías que tú decías el domingo pasado, aquí en Jalisco dan, asesinan a uno de los mandos policíacos, fue el sábado, fue el sábado, gracias, ¿sí? Este, lo de Puebla, oye, esa masacre de policías, sí, entonces, Víctor, sí, no puedo, no, me cuesta mucho trabajo entender esa visión que dice Claudia Sheinbaum, y que, por cierto, va a ser muy interesante ver qué va a pasar el próximo debate, el último debate, porque el tema es seguridad, ¿sí? Y no hay para dónde hacerse, Raúl. Pero, ¿qué va a hacer Claudia Sheinbaum? ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir con la narrativa del presidente de que estamos en Santa Paz? ¿O va a aplicar, porque ella ha dicho que en la Ciudad de México fue exitoso su programa, que, por cierto, no fue el de abrazos y no balazos para los criminales? Omar García Harfuch, sí, fue un policía que estuvo, sí, conteniendo permanentemente a la delincuencia en la Ciudad de México, que tiene tres policías por cada 100 habitantes. Hay diferencias. Esa no es la realidad de todo el país. Entonces, me llama mucho la atención, y va a ser interesante ver, Claudia Sheinbaum, ¿qué va a hacer? ¿Va a defender el programa de abrazos a los criminales del presidente López Obrador? ¿O va a implementar lo que García Harfuch hizo en la Ciudad de México? ¿Sí? Y sería no reconocer lo que el presidente le reclamó en este debate, ¿no? En el primer debate. Fíjate que ese es algo a lo que nos estamos enfrentando constantemente los que tratamos de hacer análisis cuando hablas de las personalidades. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, siempre dices, bueno, ¿quién está hablando? La candidata que quiere quedar bien con su jefe y que se ve obligada a tener que echarse algunos speech, que ya lo hemos visto, son para quedar bien, evidentemente. Como este segundo debate. Va a gobernar, como este segundo debate, que era evidente, que traía la instrucción de que o le echas porras al presidente o así te va a ir, y así lo hizo, ¿verdad? Fue obvio, muy obvio. O serás otra cuando llegue al poder y tendrás tu propia agenda y tu propio estilo de gobernar. Va a ser un misterio. Y primero, bueno, pues tendrá que ganar, que ahí entraríamos en otro tema. El tema aquí, Raúl, es que finalmente lo que ella seguramente va a presumir son los logros en la Ciudad de México, que hay que decirlo y creo que en eso sí hay algo de razón, en el sentido de que sí, algo se avanzó en la Ciudad de México en cuanto a tratar de meter, tratar de hacer un poco más segura esa ciudad. Y eso se logró mucho con el apoyo de Harfuch y los sistemas que instrumentaron y que en su momento lo reconocimos. Pero ese logro se va a ver muy disminuido a la hora que le preguntes, bueno, y el resto del país, que ciertamente no es tu responsabilidad, pero sí es responsabilidad de ese proyecto político que ahora tú lo quieres llevar a un segundo piso, lo más seguro es que va a decir, se sentaron las bases y ahora venimos para concretar el tema de la seguridad. Por ahí se va a ir, sin tratar de quitar mérito a lo hecho por Andrés Manuel López Obrador, si algo de mérito tiene el tema de seguridad, que es un tema impresentable, por donde lo vean. Sí, es un tema entre los homicidios dolosos, los desaparecidos, el empoderamiento del crimen organizado y de los narcos y criminales en muchas regiones del país, como ya lo hemos generado y lo hemos dicho, los desplazamientos que se han generado, la zozobra que se vive en ciudades como estas de Guanajuato, como ciudades de Zacatecas, lo que está viviendo Colima hoy, precisamente un estado que gozaba de cierta tranquilidad. En fin, me parece que sí, el tema de la seguridad debería ser un punto clave en esta administración del presidente López Obrador, que ya empezamos a ver, estamos a meses de que termine este sexenio y esa estrategia no fue la indicada sin duda, pero preocupa que el diagnóstico que tiene una de las candidatas, porque parece que Xochitl tiene claro que el tema de abrazos no balazos, y ella lo ha dicho claramente, se acabaron los abrazos a los criminales. Si, pareciera que esa sería la razón y ver qué se va a hacer, porque no solamente es decir, ya no va a haber abrazos para los criminales, ¿qué vas a hacer para poder de alguna forma reducir y tratar de recuperar la paz en este país? Lamentablemente son programas que no van a tener un resultado a corto plazo, tiene que ser algo a mediano y a largo plazo, pero hay que empezar ya, y ese es el gran problema que muchas veces no sabemos si se va a dar. La narrativa que se ha tratado de marcar es que al final no nos debe de importar, entre comillas te lo digo, porque de acuerdo a la versión oficial es, son enfrentamientos entre ellos, y te dejan un poco el sentir de que si finalmente andan en malos pasos, pues ellos encuentran su camino y su destino en la muerte, como diciendo, no es un asunto de los mexicanos, sino si es un asunto de delincuentes, pero yo quisiera poner el acento en esta ocasión, que el tema es muy amplio Raúl, pero poner el acento en los siete policías asesinados entre el 19 y 26 de abril, y en esos 97 policías que han sido asesinados en lo que va del 2024. ¿Quién responde por esas vidas? ¿Dónde queda la responsabilidad? La responsabilidad, entiendo que un gobernador o un presidente municipal o un presidente de la república no tiene una responsabilidad directa, pero sí hay una responsabilidad política. Hay una responsabilidad política porque el diseño de tu política pública de seguridad en tu estado, en tu municipio o en la federación, dio como resultado que pudieran matar a un elemento policíaco, y que hay que decirlo Raúl, muchos de estos elementos que ha perdido la vida en estos últimos días ha sido gente muy valiosa, de acuerdo a los perfiles que hemos visto, gente capacitada, gente entregada, gente con años de trayectoria, y sobra decir gente con su familia, gente que tenía a sus hijos, gente que tiene a su esposa, a su madre y que hoy han perdido la vida. ¿Quién responde por ellos políticamente? Pregunto yo. Creo que aquí hay responsabilidades Raúl, que tarde que temprano se van a tener que dilucidar. Sí, y bueno, y estás hablando precisamente de elementos policíacos, sí, pero esto lamentablemente se extiende a otros sectores de la población, y no quiero menospreciar desde luego, ni considerar que una muerte de un policial es tan indignante, es tan dolorosa, como cualquier muerte. Sin embargo, me parece que también la nueva estructura gubernamental debería de garantizar, por ejemplo, que las familias de estos policías que han muerto en estos hechos que se han reportado, tengan desde luego las garantías, sus hijos que tengan becas, ¡ay sí! Todas las becas para que puedan garantizar que sigan teniendo un nivel de vida como el que tienen en este momento, o mejor, sí, luego de estos hechos que lamentablemente ocurren. En fin, me parece que sí, el gran reto en este momento es poder tener una misma visión de un país. Ya escuchamos a Claudia Sheinbaum diciendo en la conferencia del Episcopado Mexicano, en esta reunión para poder tener acuerdos por la paz, donde dijo, pues sí, lo firmo, pero no estoy de acuerdo con el diagnóstico pesimista que se está presentando en esto. Entonces, ¿dónde es esa línea? ¿Dónde tenemos un diagnóstico pesimista realmente? ¿Y dónde tenemos un diagnóstico que hable de otro México, de alguna forma, que no sea así? Es que, desgraciadamente, Raúl, desgraciadamente, cualquier balance que hagamos en materia de seguridad, en este momento, pasa por el matiz político. No debería ser. Tenemos que verlo desde esa... No debería de ser, pero hay que ser políticamente correcto en estos tiempos, porque si no eres políticamente correcto, el precio que puedes pagar es muy alto. Como tal, preferible mantener ese perfil de decir que las cosas van bien, porque tu jefe es tu jefe, y es el que finalmente te ha dado la bendición y la posibilidad de seguir a tener que reconocer que este país ha fallado en materia de seguridad. Pero yo creo que a estas alturas, Raúl, está más que claro que el balance en materia de inseguridad de este gobierno, igual que de los anteriores, es reprobado, reprobado totalmente. Pero si el diagnóstico que ve quien puede gobernar este país no es el real y es el maquillado de que vamos bien y de que estamos en santa paz, me preocupa porque entonces se parte de un diagnóstico equivocado. Y eso de alguna forma, ¿qué resultados puede haber en este sentido si de alguna forma se parte de algo cuando dices, no, no estamos tan mal, apenas van 185 mil muertos en este sexenio, personas que murieron asesinadas violentamente en este país, más 40 mil desaparecidos. Víctor, me parece, tenemos que tener un diagnóstico claro para partir de ese diagnóstico claro y poder plantear posibles soluciones. Es como el problema del alcoholismo, ¿no? Y lo dice la primera regla, tienes que reconocer que tienes problemas con el alcohol si te quieres curar, ¿no? Algo parecido, digo, guardando proporciones, es un símil que te pongo porque lo mismo ocurre con seguridad. Ya bien lo dice el dicho, mi querido Raúl, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Sí, pero aquí van muchas vidas de por medio. Nos vamos, Víctor, gracias. Un saludo. Te mando un saludo afectuoso, Raúl. Adiós, gracias.